Porque esa idea de que no es nuestro recurso y nadie nos lo va a tocar y que no queremos que nos saquen, pero a la vuelta de la esquina están las otras tecnologías esperando y podemos quedar con el litio no saqueado, pero que no va a caer en un peso. Entonces, más bien urgentemente había que entregar esto para que hagan el aprovechamiento y nos den lo que necesitamos, los recursos para toda la problemática económica que tenemos. La emergencia del país quedó al borde del abismo financiero. Yo creo que eso es lo mejor. O sea, hay que empezar también en la racionalidad, no todo es ideología. Y no todo es una ley que ya dice y nadie más la puede borrar. Yo creo que un buen consenso, si una consulta nacional se podría hacer sobre este tema y otros que también sería interesante preguntarle al país, ¿Quiere usted? Y vamos a ver que estoy seguro, no doy mis manos al fuego, pero por ahí va, de que más de un 70% va a decir sí, entréguese porque se va a generar recursos y no va a generar riesgo como hasta ahora. O sea, la ley siempre se puede cambiar para mejor, ¿verdad? Porque nadie que está queriendo entregar a la gratuidad. Porque además, si no lo hacemos y ya no más, cuidado, la tecnología de hidrógeno, Toyota ya la ha puesto en marcha. Cualquier rato empieza a cambiarse la cosa y nos quedamos con nuestro litio cantando el himno del no saqueo, pero ahí guardadito debajo de la costa salida. Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto POS, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología NFC. Hola, bienvenidos a todos. Estamos en el sector de entrevistas de último momento. Quiero darle la bienvenida a mi compañero de programa, Cacho Herrera. Cacho, gracias por estar con nosotros. El programa será conducido por Cacho. Y la bienvenida a nuestro entrevistado Roger Carvajal, que es médico de profesión, pero un entendido en materia de ciencia y tecnología y, por lo tanto, un estudioso en materia de litio. Cacho, por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Amalia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos del planeta? Una primera pregunta, Roger, agradeciéndote por tu tiempo con nosotros, es cuál es la razón de fondo, cuál es el motivo principal por qué el proyecto de litio en la versión evaporítica y en la nueva versión EDL no funciona, es un fracaso. Bueno, buenas tardes, noches a todos los de la audiencia de este importante programa. Estimada Amalia, estimado Cacho, quizá para hablar de responsabilidades habría que, primero, contextualizar un poco la historia original de dónde se inició todo esto, para ver, sobre todo, el modelo de gestión. Sabemos que desde hace muchísimos años ya, desde la época del litio, se había encomendado a una empresa, pero luego se fue para atrás porque no ofrecía una serie de ventajas para la región, sobre todo, que la gente estaba esperando. Entonces, ya que el litio empezó a tomar nombre por los requerimientos, en el gobierno actual, en la época de Evo Morales, alrededor del 2005-2006, se empezó a hablar mucho más de esta posibilidad enorme, y alrededor del 2008, más o menos, se creó un plan, digamos, a cargo de una gerencia que estaba dentro del Ministerio de Minas, y empezaron a trabajar. Desde el inicio ya la tendencia era reproducir el modelo chileno, o sea, evaporar las almueras, y separar el magnesio del litio, y envolver el carbonato, y adelante. Todo eso parecía muy fácil porque ese modelo ya estaba hecho, ya fue desarrollado en Chile y en otros lugares, y no había más que reproducirlo. Pero ahí venía el primer problema, ni lo habíamos planteado nosotros, en decirle a los encargados de esto, bueno, un momento, las condiciones son diferentes, tanto del tema de la evaporación de salmueras, como de la constitución de esta salmuera, porque lo más interesante era que cuando uno trata de precipitar sales por evaporación, es decir, si uno evapora la salmuera, va aumentando la concentración de las sales, pero ese aumento de concentración hace que a cierta concentración precipita una sal, y una concentración mayor precipita otra sal, entonces hay una precipitación diferencial. Pero lo interesante es que cuando precipitaba el litio, precipitaba el magnesio, y los dos al coprecipitar, pues se interferían uno con el otro en la purificación, y lo más interesante es que la concentración de magnesio era 20 veces más que la de litio, a diferencia de Chile, donde en sus salales era alrededor de 4. Entonces la posibilidad de separarlos ambos era un conflicto, y entonces la evaporación por sí misma no tenía las perspectivas, se hizo notar esto, que había que primero hacer una investigación muy exhaustiva de todo el proceso de separación de este tipo de elementos, el magnesio, el litio, si eran cloruros, si eran sulfatos, etc. Y eso requería investigación. Nosotros estábamos abocados a la actividad científica tecnológica y permanentemente hicimos notar esto, que se requería primero hacer investigación, como había hecho Chile. Chile ya desde antes con Xochimil y también con institutos de Chile, del Estado, investigaron profundamente varios años hasta que sacaron el procedimiento estandarizado y validado. Bolivia no había hecho, simplemente estaba copiando a que lo modelo y no se ha ajustado porque las condiciones eran diferentes. Entonces la investigación tenía que hacerse pues en el marco de lo que siempre se hace cuando uno quiere solucionar un problema, no genera simplemente resultados de investigación, sino tiene que hacerse investigación interdisciplinaria. Ahí se requerían fundamentalmente químicos industriales, ingenieros químicos, químicos puros, físico-químicos y metalurgistas, que simplemente eran más del problema de los volúmenes. Pero no había ninguna... Perdón, querido Roger. Entonces, una primera causa esencial tiene que ver con que no se hizo investigación y no se recurrió a los profesionales que sí deberían haber investigado este tema. Sí, en un principio se instaló un comité científico, pero que de alguna manera no operó y luego se los desestimó. Y lo que conocemos es que el grupo de investigación que sí funcionó fue más bien un grupo de metalurgistas del Instituto de Metalurgia de la UNSA, con el ingeniero Montenegro a la cabeza, que empezaron a hacer ensayos. Pero no veíamos que fueran ensayos sistemáticos de base científica y además no había interdisciplina, porque en la interdisciplina ustedes entenderán que el químico opina esto, el físico-químico este otro, pero además gente que tenga capacidad de investigación sistémica, que haya producido cientos de artículos científicos. Bueno, lo que ocurre en todos los países. Si uno ve la lista de científicos que han trabajado en esto en Chile, pues se encuentra con gente realmente de muy alto nivel. Bueno, aquí simplemente eran jóvenes egresados de la carrera, que estaba en el Instituto de Metalurgia, y hacían ensayos aquí y allá, pero sus resultados no los veíamos. Para empezar no los mostraban, pero cuando nos indagábamos más profundamente veíamos que no había investigación sistemática, rigurosa, interdisciplinaria y a profundidad. Y además eso requería que para validar se publiquen, la canción de Fidel se publique a nivel internacional, en las revistas que realmente están indexadas, y todo eso le da pues pertinencia académica a los estudios, y ahora sí lanzarse al proceso, a primer nivel laboratorio, luego a nivel piloto, y luego recién a la industria. Pero no veíamos nada de eso, y se lanzó, se empezaron a hacer las piscinas, a evaporar, efectivamente no se podía separar el magnesio del litio, y tuvieron severos problemas, montaron una planta, y nosotros, la verdad es que empezamos a ver esto desde afuera en principio, y cada vez que nos metíamos en el tema, estábamos un poco repelidos, porque como que se les estaba interfiriendo en su quehacer, esto a nivel de esta gerencia de recursos evapolíticos, donde estaban el ingeniero Echazú, Jorge Echazú, y Montenegro, y alguien más. Entonces, antes de continuar con esto, las piscinas, las plantas, quisiera que por un instante retornemos a la génesis del proyecto. Tú dijiste, en 2008, se lanza el Plan Nacional de Desarrollo, se aprueba la Estrategia Nacional del Litio, y se arranca. ¿Cuál fue la orientación, cuál fue, digamos, la impronta con la que se decide en el gobierno de Evo Morales, ya en el 2008, emprender este proyecto? Estatista, mixto, entregar a la empresa privada, como en Chile y en Argentina, ¿cuál fue el fondo de las... Tenía tendencia estatista, es que quería conocer, pero no negaba la participación de las empresas que tuvieran capacidad tecnológica. Pero en 2008 y alrededores, en dos decretos supremos, creo que uno es el 411, no recuerdo los números, se plantea que toda la cadena de acontecimientos, desde la transpección, exploración, todo lo que es investigación, hasta la conversación, todo estaba a cargo del Estado. No podían intervenir ni siquiera las universidades, y ahí viene el primer tema, universidades estatales debían poder intervenir bajo esa tónica, pero no se permitían la injerencia de las universidades, excepto este grupo de trabajo del Instituto de Metalurgia de la UMSA. Pero sabemos de que hubieran ensayos en la Universidad de Tomás Rías de Potosí, donde se hacían otro tipo de manejos de la evaporación fraccionada, que era mucho más rápido y no estaba dependiendo de que haya solo, llueve o no llueve, como en el caso de las piscinas de Uyumi. Entonces, esa fue la dinámica, esa visión estatista que se acentuó más con estos decretos, que prácticamente excluían cualquier posibilidad de participación. Y si inclusive dentro del mismo Estado tenían que participar solamente los de ese grupo de trabajo del Ministerio de Minería y Metalurgia, y dentro de ellos la gerencia nada más, y bueno, no había opción de meterse en aquello. Entonces, pero los problemas estaban a la vista, no salía nada. Entonces, aquí viene una cosa extremadamente interesante. El año 2010, conociendo estas dificultades, dijimos, bueno, lo que se tiene que hacer es que los resultados de estos exayos e investigaciones que hicieron tienen que contrastarlos con los exayos de gente que está trabajando así en el resto del mundo. Entonces, hicimos un foro internacional del litio, el primer foro internacional, donde vinieron de casi todas las empresas automovilísticas interesadas en las baterías de litio, vinieron universidades, institutos tecnológicos, etcétera, a una reunión muy grande que hubo en el Banco Central en el año 2010, creo que era noviembre, no estoy seguro de la fecha, y para que efectivamente sienten en las mesas de trabajo con nuestros investigadores o los de la gerencia e intergambien criterios, trabajen juntos y se saquen y se aprovechen toda la experiencia de que ya fuera estaba corriendo desde hace muchos años porque vinieron de Chile, vinieron de Argentina, vinieron de Australia, de todos lados. Entonces, se inauguró, fue un acto muy interesante en el Banco Central, habló el presidente Evo Morales, por alguna razón que no sabemos, Echazul le entregó un kilo de litio purificado hecho en Bolivia a Evo Morales, nos quedamos un poco admirados de que ya tenían el litio, aunque después nunca más pudimos ver un kilo de litio hasta 12 años después, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí una serie de comentarios al respecto, confirmados obviamente, pero creo que no es el caso de decirlos, sin embargo, se instalaron las mesas de trabajo y resulta que no apareció ninguno de los investigadores bolivianos que estaban dentro de la gerencia, ni uno. Y en el resto de las intervenciones teóricas había alguno que otro estudiante nada más y se acabó, no había nadie, todo el objetivo de ese foro internacional no se cumplió porque no se dio ese encuentro que estábamos persiguiendo. Después de esto, ¿no? Y ya estuvo entonces lo que es que esta visión estatista, secantemente estatista condenó a la muerte tempranamente al proyecto de litio. Sí, porque era prácticamente una visión digamos extremadamente cerrada, críptica, que nadie podía entrar, aunque ellos decían que sí habían sacado algunas patentes y que nunca tampoco las pudimos ver, no obstante, estábamos buscando dónde estaban esas fuentes. Lo interesante es que con todo este grupo de visitantes de Japón, de Toyota, ustedes que venían de todas las empresas automovilísticas, menos de BMW, no sabemos por qué, pero con ellos hicimos una, porque era parte del programa, visita al salario de Uyuni y a la infraestructura que habían montado allá, en Jipi. Entonces, fue interesante, contratamos con la empresa de ferrocarriles un tren que desde VH nos llevó hasta Uyuni, fue todo un tren expreso, y llegamos allá, llegamos al Jipi, y en Jipi no había nadie, simplemente unos, todos, un par de ingenieros y gente de limpieza que nos regalaron unos cascos, nos dijeron, no, estuvieron el primer día acá, pero luego se fue. Entonces, nunca se pudo ni siquiera ver qué estaba haciendo, era una instalación realmente vacía, porque habían, eran unos cuartos, algunos baldes bañadores de plástico, digamos que hacían algunos ensayos, pero nada más. Entonces, todo el mundo quedó con la idea de que todo lo que se debería haber hecho que es investigación rigurosa, sistemática, difundible, además validable, porque toda investigación puede tener errores, hay que validar otro grupo de investigación, todo ello, nunca ocurrió. Y claro, ahí entendimos que ellos no eran investigadores, más bien personas con una capacidad técnica interesadas en el tema, pero esa investigación no se dio, más la idea de que solamente lo puede hacer el Estado, la gerencia aquella nada más, bueno, siguió su rumbo y, bueno, nos cansamos de insistir en aquello y lo dejamos. Entonces, siguió su curso esto y después, ya no estuvimos en ese nivel de poder organizar nada, siguieron en ese afán, pero no salía nada, se manejaron convocatorias para empresas que deban elaborar plantas piloto con la tecnología que habrían desarrollado en nuestra gerencia, pero alguna vez nos enteramos que las plantas piloto no operaban porque el procedimiento no tenía la posibilidad de hacer operar la planta, tuvieron que rediseñar procedimiento y estructuras y así se fue pasando el tiempo hasta que después se generó lo que se llama yacimientos del litio boliviano que pasó al Ministerio de Hidrocarburos y este ILB pues siguió avanzando en esa línea y no vimos realmente nada que generara expectativas. Si me permites Roger, amigas, amigos, Amalia, estamos entrando ya a una siguiente fase, pero es bueno contextualizar señalando que Roger se refiere a la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos que en ese momento estaba a cargo de Luis Alberto Echazú, que antes fue ministro de minería, pasa a ser el primer gerente de recursos evaporíticos y es el que de alguna manera comanda toda esta fase de Roger. Estoy bien, ¿no? Sí, y después fue por un tiempo un viceministro de altas energías, algo que no se entendió. Después, eso es cuando ya nace ILB y ILB ya pertenece al Ministerio de Energía. Pero, ¿para qué va la contextualización? Para que nos digas ya con Luis Alberto Echazú al mando ya operando las cosas sin investigación o con una visión extremadamente estatista, ¿qué pasa con las piscinas? Porque son 160 piscinas de las cuales solamente se llegan a instalar 96, hay 18 en las que hay problemas y lo que se dice o por lo que se ha abierto además un proceso legal es que ha habido corrupción en esas piscinas. Entonces, al estatismo, a la falta de investigación, al ESDEM por la visión científica sobre el proyecto, se incorpora otro elemento que es la corrupción. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, el último elemento no tengo las evidencias pero bueno, corre por todos lados de que así habría sido y de hecho está en investigación. Pero los elementos de la ausencia del procedimiento natural que es la generación del conocimiento de qué hacer y cómo hacer es lo que nunca se dio y además la dificultad para que esto lo hagan quienes saben y aquí viene el tema en todos los países quienes lo han hecho son las empresas que tienen experiencia en esto que pueden contratar a los mejores químicos del mundo que es su dinámica pero los estados no lo han hecho no se conoce de empresas estatales en China había una que estaba manejando un salar pero también lo hacían con apoyo de universidades pero en general esta dinámica de extracción de recursos y de su transformación como tiene esta gran complejidad además una cantidad de inversiones enorme tiene que hacerselo en el marco de las empresas con gerencia con disposiciones y dispositivos que se complementan cualquier rato en cada emergencia si requiere esto pues inmediatamente se llama si atrae algún recurso algún activo etcétera cosa que sabemos que en el estado es extremadamente difícil cuando uno tiene un requerimiento de un reactivo de un equipo etcétera pues tiene que hacer toda una gestión que dura a veces más de un año y todo se atrasa en cambio las empresas pueden manejar de carácter privado o también pueden ser estatales eventualmente como ocurrió en China pero en general son empresas privadas que manejen esto con mucha eficiencia lo que más se requiere aquí es eficiencia y eficacia para luego lograr efectividad ninguno de estos elementos han ocurrido porque hay que reconocer que en el estado es muy difícil trabajar por más que en buen ánimo que hubiera no se tienen todos los recursos pero además aquí viene la cosa no hay investigadores del estado que puedan hacer esto los del estado están en la universidad y a la universidad no se les dejaba entrar entonces ahí fue la trancadera y llegamos a esto por eso es que a tu pregunta estimado Cacho es que no se trabajó en los moldes que habitualmente ocurren a nivel mundial y interesantemente las empresas que más han logrado son aquellas que más investigación han hecho y además se han vinculado a las universidades en acuerdos expresos muy interesantes que nada de eso ocurrió en Bolivia es bien interesante lo que acabas de decir Roger Amal y amigos porque esto de hacerlo a la boliviana prácticamente nos llevó al despeñadero porque sin investigación le metieron lo de las piscinas como me imagino entendieron en ese momento contrataron a una sola empresa para que haga todo el revestimiento con las geomembranas donde hay los problemas de corrupción y ya me conecto con las con las plantas tampoco claro por esta visión de hacerlo todo a la boliviana no se contrataron empresas que sepan de instalación y del funcionamiento de este tipo de plantas Amalia siempre nos insiste en una cosa que es esencial es un dato realmente crucial que se contrataron constructoras la CAMSE para la empresa de cloruro de potasio otra China para carbonato de litio pero que eran constructoras no eran empresas especializadas en la extracción en la producción de litio o de cloruro de potasio si pero aquí hay un tema estimado Cacho una cosa es contratar empresas para que te hagan un servicio te instalen algo y otra cosa es concederles el recurso para que lo exploten y luego sacarles todo el impuesto posible como ocurre en Chile con el gobierno izquierdista de Boric les han dado las concesiones por tiempos limitados obviamente pero los impuestos y regalías son altísimos y el Estado pierde responsabilidad a la hora de esos riesgos enormes que hay por la investigación que va o no va tienen caminos a veces que uno no estaba esperando pero recibe el dinero en cambio aquí ganamos todas las responsabilidades con poco dinero como Estado y por lo tanto las posibilidades de fracaso estaban a la vista y ocurrieron por lo tanto pareciera que esta visión estatista con las pocas capacidades técnico-intelectuales entonces se confabulan para hacer lo que se ha hecho un ejemplo es ahí a la vista que todo el mundo lo conoce en el salario de Atacama la cantidad de lluvias que hay es muy baja y la sequedad del aire permite gran evaporación porque la presión de vapor es baja en cambio en el salario de Atacama hay humedad en el ambiente y además llueve de modo que uno esté evaporando dura 6, 8, 10 entonces 14 meses evaporando luego una lluvia otra vez se esforja cero entonces ahí se pierde demasiado tiempo es muy complicado el tema de las piscinas tendría que haberse manejado de otra manera para evitar estas interferencias del clima en este caso todo eso requería pues un plan integral muy bien manejado con mucha ingeniería pero siempre hemos lamentado de que sea hecho de una manera tan como tú dices a la boliviana y con pocas posibilidades de éxito desde el inicio ¿me permites Cacho una pregunta? adelante Mario por favor por favor en la carta de la carta de despedida antes de su presunto suicidio pero también algunos otros colegas tuyos estudiosos de esta materia opinan que si el gobierno de antes pero especialmente el de Arce Catacora hubiera hecho el doble de piscinas tal vez con el doble de piscinas existiría la materia prima suficiente como para que funcione la planta de carbonato de litio que no funciona entre otras cosas no solo porque está mal diseñada pero porque no tiene materia prima ¿te parece que duplicando la cantidad de piscinas este proyecto pueda funcionar y pueda ser rentable? No estoy seguro de que el número de piscinas que puede generar mayor cantidad de materia prima resuelva porque el tema de la evaporación diferencial siempre está sujeta a accidentes siempre van a haber esas lluvias que interfieran con el procedimiento entonces a lo mejor habría que ver otro procedimiento también de evaporación diferencial pero que no esté sometido a este tipo de accidentes entonces el incremento de piscinas sería una inversión extremadamente grande porque en esta se han gastado como 600 millones de dólares entonces ¿de dónde sacamos toda esa plata? yo estaría más por la idea de hacer la precipitación diferencial por vaporización pero de una manera muy muy precisa con datos a nivel de un software muy muy actualizado que diga bueno hasta este nivel de evaporación ya se tienen estas sales precipitadas y ese excedente se lo saca y se lo procesa en las plantas donde hay que recordar que lo que llegan a las plantas tiene nada más el 25% de litio el resto del 75% no entra a la planta porque no está precipitado está todavía en el líquido y eso había también que recuperar entonces todo esto requiere muchísima más ingeniería y clase científica en todo caso no estoy por duplicar la inversión donde se puede hacer algo que podría ser incidir en la distracción directa porque hay procedimientos interesantes costosos pero después de haber hecho precipitación diferencial o sea mezclar ambos procedimientos y así no se malgastan los 600 millones de dólares de piscinas sino hacer con mucha precisión hasta dónde precipitar y luego entra a la EDL y la EDL en varios pasos del procedimiento eso es cuestión de diseño pero yo insisto en que no tendría que hacerlo el Estado porque no tiene los recursos técnicos científicos sino a entregarle a alguien y bueno sobre ellos que obviamente no hagan daños al medio ambiente comprar normas laborales todo lo que el Estado puede hacer a controlar una empresa a la cual se le concede o se le entrega en responsabilidad y además lo más importante ganar dinero para el Estado porque la verdad siempre va a seguir perdiendo mientras nos responsabilizamos nosotros con todas las falencias e insuficiencias en cambio esa responsabilidad podemos entregarla y lo que recuperar ah pero además en cualquier acuerdo con una empresa también ver el tema de transferencia tecnológica que es fundamental para después nosotros poder hacer esto en tantos lugares que se pueden explotar carteras de litios y otros evapolíticos pasamos entonces ya a la parte de EDL es un fracaso es un sello gigantesco hay que poner sobre el método de evaporación es un sello de fracaso que eso marca cómo se encaró este tema en el gobierno de Evo Morales con Luis Alberto de Echazú con Montenegro y se pasa a Litio nace YLB en 2017 y el primer gerente es justamente Montenegro entonces ya con esto cambia la cosa Roger o sea hay posibilidades de que no se pueda poner otro sello de fracaso a este nuevo sistema o estamos condenados nomás a quedar atrás rezagados y sin explotar las cantidades que necesitamos explotar Bueno yo creo que se va a tener que optar nomás por EDL pero haciendo previamente la precipitación diferencial por evaporación para enriquecer los insumos que va a utilizar la planta de EDL pero habrá que conocer qué tecnología se quiere emplear las empresas que quieren meterse en esto porque hay varias y la mayor parte está a nivel de laboratorio como Bench Laboratory A6 está trabajando en ese nivel y otros están en planta piloto y otros hay una empresa en Salta que ha montado ya una planta de EDL y pero va a trabajar cantidades modestas primero con una gran inversión y habrá que ver cómo les va a ellos entonces yo creo que se requiere aún seguir haciendo investigación para definir cuál es la tecnología a adoptar pero yo insisto ¿para qué va a escoger una u otra tecnología la YLD y se va a matar haciendo esto con altísimos riesgos cuando se le puede encomendar a una empresa que haga todo el procedimiento hasta entregar el litio hasta comercializarlo inclusive pero bajo la visión del Estado que esto ocurre en los mejores términos pero sobre todo que aporten al erario como hace en Chile en Chile el año pasado 2023 ha obtenido de sus salares del litio 5.400 millones de dólares de puros impuestos y regalías no se ha metido no se ha remangado las mangas a complicarse la vida con problemas con corrupción y todo aquello simplemente ha entregado y ha recuperado la plata que es lo que en última instancia queremos como país porque esa idea de que no es nuestro recurso y nadie nos lo va a tocar y no queremos que nos saquen pero a la vuelta de la esquina están las otras tecnologías esperando y podemos quedar con el litio no saqueado pero que no va a caer en un peso entonces urgentemente habría que entregar esto para que hagan el aprovechamiento y nos den lo que necesitamos son recursos para toda la problemática económica que tenemos eso es lo que habría que hacer de mi opinión Pregunta parece que hay una ley que impide entregar concesiones y que la empresa privada haga este trabajo y que el Estado viva de las regalías e impuestos parece que eso no es posible por ley Bueno pero no hay ninguna ley escrita en piedra estimada Amalia porque a la emergencia de la emergencia del país que donce al borde del abismo financiero yo creo que eso es lo mejor o sea hay que empezar también en la racionalidad no todo es ideología y no todo es una ley que ya dice y nadie más la puede borrar yo creo que un buen consenso si una consulta nacional se podría hacer sobre este tema y otros que también sería interesante preguntarle al país ¿quiere usted? y vamos a ver que estoy seguro no doy mis manos al fuego pero por ahí va de que más de un 70% va a decir sí entréguese porque eso va a generar recursos y no va a generar riesgo como hasta ahora o sea la ley siempre se puede cambiar para mejor ¿verdad? porque nadie que está queriendo entregar la gratuidad porque además si no lo hacemos y ya no más cuidado la tecnología de hidrógeno Toyota ya la ha puesto en marcha cualquier rato empieza a cambiarse la cosa y nos quedamos con nuestro litio cantando el himno del no saqueo pero ahí guardadito debajo de la costa salida si esta ley no se cambia y el gobierno de Arce Catacora sigue con el plan que tiene cambiar la tecnología pero mantener el modelo ¿a dónde nos conduce eso? bueno yo creo que con esa tecnología nueva va a tener que ensayarse por lo menos unos tres años hasta que haya eficiencia y además viendo cómo les está a los otros además con altos costos porque esos polímeros por ejemplo que atrapan el litio son muy caros y hay que cambiarlos cada cada 15 días son carísimos entonces el procedimiento de extracción es muy caro y a lo mejor si el precio del litio sigue bajando pues no va a dar para hacer negocio entonces todo eso tiene que calcularse muy bien en cambio si una empresa lo hace pues que coge el riesgo de que hacer bueno o mal negocio porque invertido y va a querer hacer los mejores arreglos para que le dé el dinero a nosotros que nos dé el impuesto simplemente yo creo que la cosa tendría que ir por ahí y no es que uno quiera manifestarse como entrevista o cosas así pero la racionalidad tiene que imponerse y además la necesidad de recursos financieros que es en última instancia lo que más le interesa al gobierno al país y a todo el mundo entonces debería hacerse un gran consenso no creo que sea muy difícil que la población responda y hacerse las preguntas pertinentes yo creo que va a permitirse esta ley que en el pito no está grabada en silicio muchas gracias querido Roger yo tengo una curiosidad solamente una curiosidad retornando otra vez hasta la génesis del proyecto ¿qué puedes comentar del rol que tuvo en ese momento 2008 se aprueba el plan nacional de desarrollo la estrategia nacional del litio se pone en marcha a la boliviana ¿qué rol jugó el ex vicepresidente Álvaro García Linera? bueno yo percibo que en ese tiempo los vínculos políticos y ideológicos eran muy fuertes entre el vicepresidente Álvaro García Linera y el grupo de trabajo de Chasú Chasú era maoísta y creo que Álvaro era stalinista aunque no se llamaba muy bien pero andaban bajo la idea de que solo el Estado pueden hacer las cosas y la empresa estaba siempre vista como saqueadora entonces bajo esa visión pues había que asumir riesgos e inversiones y perder tiempo 10 años e inversiones mil millones de dólares para poder mantener un discurso de ese tipo entonces yo creo que esa visión estaba muy diseminada sobre todo en ciertos personajes en el gobierno que convencían obviamente al presidente de que así debía ser porque el discurso nacional digamos estatista estaba muy fuerte y el que diga lo contrario estaba condenado dentro o fuera del gobierno como simplemente como antipatria entonces bueno había que esperar el tiempo hasta que la verdad demuestre que ese discurso ya no va y lo que hay que hacer es conjugar esfuerzos entre los que saben los que pueden y los que sin alguna perspectiva en este caso es un vínculo estado empresa que puede darse porque además la ley lo permite la economía plural donde están empresas comunidades estado etcétera lo permite y además hacer que las universidades participen activamente tienen mucho que decir un detalle antes de despedirnos estimada Amalia Cacho hay un estudio de en químico Zapata Zapata Rosso que muestra que si uno hace incrementos graduales de la temperatura a las almueras el litio y el magnesio el litio y el magnesio precipitan por separado a diferentes temperaturas y sería un procedimiento interesantísimo para hacer esta precipitación diferencial a diferentes temperaturas y ahora sí entregar al EDL con cargas mucho más altas de litio y lo hagan eficiente eso requiere que pues la gente que está ahí lea lea lo que ha hecho la universidad y trabaje con ellos y empezamos a discutir las cosas en esos términos pero no están negados no, no solo nosotros y bueno la gente que está vinculada biológicamente a hacer de ellas Roger tal vez no solo fue estatismo pero fue una una política discriminatoria una política exclusivista que impidió la participación del Estado porque las universidades son Estado un comité científico es Estado no parece que era un núcleo no sé que posiblemente que iba a monopolizar las contrataciones a mí se me viene que la cosa se vino por ese lado ¿no? y no sé si Echazú que era pro-mauísta y por lo tanto pro-chino eso influyó en que se contrataran empresas chinas que fueron un desastre la Camse y luego la Mason que tenía que entregar esa planta en 14 meses y la entregó en 6 años es posible sí que haya esa filia esa tendencia pero donde se demuestra que era exclusivista como tú dices era en ese en ese foro internacional ¿no? donde ellos se fueron y dejaron a toda la gente con los crespos hechos para discutir y ahí estaban universidades y todos los demás nadie pudo discutir nada fue un fracaso se perdió en ese congreso en ese foro pero además se perdió la posibilidad de interactuar de recuperar tanta información conocimiento y experiencia de gente que está trabajando en esto hace mucho tiempo muchísimas gracias cacho y será hasta la próxima entrevista llegó contacto post la app más completa que te permite cobrar de una forma simple y rápida en tu negocio desde la cual podrás cobrar con tarjeta con QR y también contigo money contacto post descárgala ya aporta a cabildeo digital y apoya al periodismo independiente que te permite que te permite